Hola. Bienvenidos al curso propedeutico para formar parte del ejército pensante. He reflexionado al respecto y me doy cuenta que estos muchachos están demasiado ocupados pensando en otras cosas como para darse cuenta que ejército se escribe con acento en la letra E. Pasando a otra cosa, ¿cuántas veces ustedes, y me refiero a todos aquellos que se ven tentados a hacer su primer vídeo con voces locuendo para así pertenecer al ejército pensante, no se han preguntado. ¿Cómo puedo yo crear mi propio vídeo? Pues bien, aquí les traigo yo la solución. Primero que nada, tienen que conseguir el programa Sodel Scott o el Textaloud, en esos programas escriben cualquier cantidad de cosas que les vengan a la cabeza, acto seguido, guardan ese audio y lo introducen en otro programita que sirva para editar vídeos, en mi caso utilizo el vídeo EditMagic, aunque Windows cuenta ya con un programa de nombre Windows Movie Maker, ahí le agregan imágenes que encajen con lo que se dice y listo, ya tienen un vídeo nuevo y listo para subirse a la red. Pero deben de tener en claro que aunque estos son los pasos a seguir para hacer un vídeo, aún faltan algunos otros para pertenecer al ejército pensante. Para pertenecer a dicho grupo, sus vídeos deben de seguir un cierto número de requisitos que iré enumerando a continuación. Primero que nada, al iniciar con subvídeo, deben de analizar los vídeos de otros loquenderos que ya formen parte del ejército pensante, acto seguido, deben tomar nota de todos los puntos en que coinciden y de todo lo que ya hayan hablado todos los miembros del ejército hasta el cansancio, para así poder ustedes hablar de lo mismo y no quedar mal con ninguno de ellos. Esto tiene doble función, ya que aparte de hacerlos quedar bien con un montón de desconocidos a los que tratan de impresionar, también sirve para evitar el contradecirse unos con otros, lo cual es bastante útil tomando en cuenta que ninguno de los miembros sabe a ciencia cierta cuál es la finalidad del ejército. El siguiente paso a seguir, es que necesitan de haber crecido en un ambiente familiar bastante hostil, o simplemente ser el rechazado de la sociedad, para así poder criticar lo que otros hacen y no los dejan hacer a ustedes. No deben olvidar que entre menos trascendencia social tengan sus temas, más impacto causarán a los miembros del ejército pensante y, quien sabe, tal vez los lleguen a condecorar con el grado de generales. El tercer paso, es que deben tener la necesidad sobrehumana de que les preste atención todo el mundo. Este punto se divide en dos, en el primero, deben estar dispuestos a boletinar cada uno de sus vídeos una y otra vez hasta que suban uno nuevo, lo que regularmente es a los 10 minutos de haber subido el anterior, ya que la necesidad de atención los hace desear millones de comentarios por segundo, y al ver frustrada esa ambición, se ven en la necesidad de crear otro vídeo que en realidad hable de lo mismo, pero con la esperanza de que ese sí cause un mayor impacto. El segundo punto es que como cualquier cosa nueva que haga lo descubran la boletinen inmediatamente con una constancia de 5 a 10 minutos entre boletín y boletín, es decir, si llegan a hacer una página web en la que lo único interesante que puede uno hacer es pulsar el botón de cerrar, deben boletinarla inmediatamente con la constancia antes mencionada. Si crean un flujo o modifican la imagen de fondo de su canal, también deben boletinarlo inmediatamente, solo de esa manera los demás miembros del ejército se darán cuenta que ustedes están igual de necesitados que ellos por recibir atención. Estos puntos también tienen doble función, una es causar lástima y la otra, la más importante para cualquier miembro del ejército pensante, los hará quedar bien con los otros loquenderos del ejército. El cuarto paso es tener disponibilidad de horario, para así poder estar las 24 horas del día revisando si tienen un mensaje nuevo en sus vídeos. Aquí se fusionan el cuarto paso con el tercero, ya que si por algún motivo pasan 5 minutos sin que reciban un nuevo comentario en su canal, tendrán que subir otro vídeo que hable de lo mismo y comenzar con el ciclo de nueva cuenta. El quinto paso es vital para la creación de vídeos al estilo propio del ejército pensante, ya que aquí se contradice una de las reglas básicas para crear vídeos. Recordarán que antes les mencioné que a un vídeo le deben agregar imágenes que encajen con lo que se dice. Pues estos señores, haciendo gala de su elevado coeficiente intelectual han optado por incluir la imagen que sea, aunque no tenga nada que ver con lo que se dice, así por ejemplo tenemos que alguno puede estar hablando de la guerra y a la vez muestra esta imagen en su vídeo. En el sexto paso deben decir estar en contra de todos los concursos loquenderos, ya que cualquier miembro coherente del ejército sabe de antemano que eso desvirtúa la verdadera finalidad del ejército, pero deben participar en cada uno de los concursos para así poder recibir publicidad en otros canales, haciendo así efectivo lo dicho en el tercer paso. El séptimo paso es que si no saben en qué consiste la finalidad del ejército, deberán aparentar ante los demás que si lo saben, y para hacer creer a los demás que efectivamente si saben en qué consiste, deberán decir que es eliminar a todas las escorias, aunque realmente no conozcan el significado de esa palabra. Algunos otros loquenderos que no pertenecen al ejército, han considerado que la finalidad del ejército es la que veremos en el último paso. Octavo paso. Existen otros loquenderos que no forman parte del ejército pensante y que realizan trabajos que dejan ver su preocupación por los verdaderos problemas sociales. A estos loquenderos los miembros del ejército deben tratar de impresionar aparentando que les gustaron sus vídeos y que les entendieron en todo, aunque no comprendan ni media palabra de lo que hablan ni aparte que no les gustan porque estos no hablan de hemos. La necesidad de impresionar a estos loquenderos independientes es para tratar de hacerlos parte del ejército, porque cualquier miembro del ejército sabe que contar con cualquiera de ellos, le daría el significado del que carece al ejército. Noveno paso. Para pertenecer al ejército pensante, deben de tener la firme creencia de que todos en YouTube están ansiosos por su llegada al sitio, asimismo, deben creer que sus vídeos son la última revelación. Deben creer también que el elaborar vídeos, de alguna manera se relaciona con la construcción de campos de concentración y que lo que ustedes hacen es tan importante, que pueden olvidarse de sus estudios, incluso deben creer que los vídeos del ejército pensante son una especie de segunda ilustración y que nadie había sido tan inteligente como ustedes desde la antigua Grecia. Esta creencia se extiende al grado de creer que pensar es lo mismo que no seremos. Paso 11. Cualquier miembro del ejército pensante debe por fuerza que tener dos ídolos en su vida, el primero es obviamente el Anticristo 2007, y el segundo es el Osito Bindo. Paso 12. Deberán tratar de hacer creer a los demás que son muy inteligentes, aunque realmente no es así. Todo miembro del ejército pensante tiene la creencia de que introducir una que otra grosería entre sus palabras los convierte en unos verdaderos genios. Este punto es trascendental ya que tiene tres funciones, la primera es que la duración de su vídeo se incrementará, incluso pueden optar por decir de tres a más groserías por cada palabra que dicen y así por la duración de su vídeo, parecerá que realmente están muy instruidos en el tema de que hablen. La segunda función es que los hace pensar que realmente son muy chistosos y que así lograrán caer en gracia de todos, y la tercera función es que los hace creer que realmente son unos genios. Paso 13. Cualquier miembro del ejército que tiene la necesidad de hacer un vídeo urgentemente, y no sabe de qué tema hablar, siempre y sin fallo debe copiar textos aleatoriamente de distintas páginas web escogidas al azar, esto resuelve el problema de la falta de ideas para el vídeo y aparte de eso, hace creer a los demás miembros del ejército que ustedes saben algo de todo. No se preocupen si al final su vídeo parece capirotada o si los textos elegidos son en otro idioma, ningún miembro del ejército tiene la capacidad de percatarse de ello. El último paso y no por ello el menos importante, es que deben ser fieles fanáticos del anticristo 2007, aparte que deben de tener el suficiente coeficiente intelectual para no poder diferenciar al anticristo 2007 con personajes de gran trayectoria como lo son Sócrates y algunos otros personajes que de verdad hicieron algo importante en la vida aparte de estar en desacuerdo con la música que escuchaban los demás. Así, y según los loquenderos independientes a los que mencionaba en el paso 7, consideran que la finalidad del ejército es la de fungir como un club de fans del anticristo 2007. Si estos pasos no los convencen del todo, existe otro método que es igual de eficaz para pertenecer al ejército, este es el denominado método analítico introspectivo incongruente. Este método se trata de comenzar una crítica a algo o alguien a partir de alguna experiencia personal, muchos loquenderos del ejército han optado por este método por considerarlo altamente eficiente a la hora de recibir comentarios. Hablando más claramente, de lo que se trata este método es de magnificar tu propia estupidez, para después tratar de culpar a todo el mundo por tus errores, mientras lanzas insultos a quienes consideran inferiores por su manera de ganarse la vida, por ejemplo, si te deja el pesero porque estabas tragando verga viendo las portadas de las revistas porno del puesto de la esquina, tu reacción deberá ser culpar al chofer por tu propia pendejez y en ningún caso deberás hacerte responsable por tus propios actos. Es igualmente importante que entre tus suscripciones tengas a un hacker que se encargue de eliminar a cualquier persona que ose el insultar el buen nombre del ejército, para que así los demás usuarios de Youtube no se den cuenta del grado de idiotismo de este mal llamado ejército pensante. No olviden algo de lo más importante en la vida de un miembro del ejército, es decir, los emos y los reggaetoneros, esto se debe a que todo miembro del ejército es un emo o un reggaetonero reprimido que se hace llamar metalero solo por escuchar a Jimmy haber leído por ahí el nombre de Metallica. Por eso, retomando el segundo paso, no deben dejar pasar el hablar en sus vídeos de los emos, el reggaeton y en casos más extremos, de Belinda y su reino de plástico. Espero que este vídeo les haya sido útil, y que por fin puedan efectivamente poder pertenecer a este grupo de admiradores del anticristo 2007 que humildemente se autodenomina ejército pensante. Si por algún caso, te molestan estas palabras, eres un digno candidato a pertenecer al ejército pensante. En caso de que te moleste el vídeo porque no entiendes nada de lo que se dijo, entonces ya eres un digno miembro del ejército pensante. En caso de que no te molestes, enhorabuena, y me veo en la penosa necesidad de decirte que ni siquiera pienses en pertenecer a ese grupo de intelectuales. Antes de finalizar quiero decirles que para pertenecer a los jinetes del apocalipsis o a cualquier otro subgrupo de este estilo, se aplican exactamente los mismos pasos, solamente se necesita anexar un requisito extra, el cual es ver a todos los demás de una manera inferior, y haber sido condecorados como generales del ejército pensante. A todo esto, siempre he tenido dos dudas, ¿quién vergas les da esas condecoraciones? ¿Y por qué si son un ejército solo hay generales y soldados rasos? Espero que este tutorial les haya sido de utilidad y que los ayude a tomar la mejor decisión en sus proyectos futuros. Quiero dejar en claro que por cuestión de espacio noto que todos los puntos que se requieren para formar parte ante club de fans, pero por lo menos si los más importantes y evidentes. Igualmente recuerden que si de verdad piensan, de antemano les advierto que no serán admitidos en este cerrado grupo de sabios. Fin.